¡No! Ok. Inicio la transmisión. No, no, ya, ya. Ya, ya está inicio. No, está en transmisión. No, no, ya está en transmisión. Venga, estábamos grabando. Estábamos grabando. Estábamos grabando. Estábamos grabando. A ver, sin trampa. Bueno, que soy yo, Johnny, que estoy aquí con un mago. ¿Cuántas? Está chévere, tú. Todo bien. Arrede, chupo, que el Joker está grabando. ¿Quién te gano? Me gano con Rocker, Joker, Joker. ¿Con Rocker? ¿Estás utilizando a Joker? Sí. Sí. Bueno, no sabía que hoy Daniel iba a utilizar Joker. Lo está utilizando bien. Lo está utilizando desde que salió. Lo está utilizando bien. Sí. Es una esposa en Joker ahí, ya tú sabes. Es lo que conozco, Daniel. Están ocupando las almas. Lo está utilizando Joker. Me parece bien. Y bueno, esto no creo que deja el Bowser al lado. No, obviamente. Así que cuando pierdes Joker, lo saca a Bowser al final. Sí. Muy bien. Y vemos que eligieron a Laylat. No sé si es de la parte o... Lo utilizarán para un Joker. Vamos a decidir. a Tenemos a Ridley de parte de Sundae, y a Wolfe de parte de Keyless. ¿Qué te pareces tan macho, no? No sé, me parece que me costaba un poquito a Reykjavik O entonces, pero se me hagan un 26 No sé si el primero puede sacar muchos ataques Yo siento que Wolfe puede jugar muy alrededor de Ridley porque es demasiado grande Además de que los combos de Wolfe Contra personas especiales yo creo que funcionan bastante bien De todas maneras, vamos a ver aquí Tenemos bastantes faces de parte de Kelly Utilizando el Neutral Beast Estos son desarrollados usando Daniel para alejarse de los combos Sí, y también para quitarse los combos encima ¿Por qué no se le está costando un combo para tratar de pegarle? Tenemos un S-Guard, no, pero no tenemos Este es el problema de Kalish ¡Wow! Bueno, tenemos un 2-Frame ahí, va a estar con él Sería que es una base de la base Pensé que iba a subirse a la base de la base Ok, puede ser Ok, puede ser Ok Otro, ok El S-Guard nos está costando bastante si hubiera sido un disinput pero que yo me achaba de que el saludo de un placer ok, wow, no sobia eso de que... el pene? ah, el pene soporte no me gustó te volví a las ruedas de distancia si, si, si muy buena técnica por parte de Kerja la serie flash attack, outpace, outpace ok muy buena los más ok, le termina dando la victoria a Kerja estos son muy bien que buscaron esta manera de tratar de... de alterar a Wolf porque... se están contando bastante ya que los movimientos que estaba haciendo Wolf me estaban llevando bastante fuerza yo lo que siento es que Wolf a mejor dicho, Ridley es un personaje muy grande porque Wolf aprovecha todas las mecánicas que tiene el personaje como para jugar alrededor de Ridley muy difícil que Ridley consiga algo a menos de que Zonday piense realmente bien que es lo que va a hacer el Kelly claro, lo que pasa es que estaba un poco desesperado porque estaba buscando de dar el golpe y trataba de ganar el Neutral pero como veía que no podía se desesperaba más y no estaba pensando en lo que estaba haciendo Kerja si no se, vamos a ver tenemos dos Tormic ahora de parte de Zonday y vamos a ver que va a agarrar Towner City me parece un stage que sirve para los dos no se un apaga Zonday se siente bastante como en el stage probablemente de cualquier momento junto a Ridley y no se puede ahora si bueno y dice el segundo más vamos a verlo se salió una partida aquí vemos a Keynes y siguiendo en stage control con el No Drive y luego haciendo un combo de Tartu bastante bueno ok muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno yo pienso que es en ese momento en el que que él le está devolviendo la la cualita con el reflector no me debería aprovechar ese momento para buscarle pegarle y así ganar el Neutral es que creo que Ridley ha de utilizar el Neutral y tiene bastante un plan no sé si tiene chance de saltar encima de él pero sí tiene un poco de chance de salir corriendo y tratar de pegarlo mientras él está ahí la roca por él la foto uuuu son muy bueno buen backup buen backup de Keynes bueno si Sony gusta la manera de tratar de quitarle el Stock el Sopover Smash no debe haber salido así uuuu muy buen lock buen Stock buen Stock de partida de Keynes lo que hizo fue bastante buen bueno Sony si se quiere recuperar tiene que ocupar bastante porcentaje y la mejor opción imposible en el ring para tratar de quitarle el Stock o sea que tiene su vuelta bastante convencida lo que está haciendo es que el y es un montón de bueno que está haciendo alrededor de el Sopover consiguiendo un poquito daño un poco a poco no hay necesidad de acertarse pero bueno eso fue muy arriesgado no no eso estuvo muy bien fail a grave no sabía que se podía hacer ese porcentaje yo tampoco ok y el paquete y el paquete el paquete muy buen paquete si bueno la victoria la victoria la tiene que dar felicidades a Keynes y bueno la victoria mala suerte para el Sopover en el 1-3 bien